hola chicos qué tal cómo están pero que se encuentren bien chicos día de hoy vamos a echar una partida de mario kart 64 bien vamos a comenzar bien pues bueno chicos ya tengo listo el control sí bien seleccionamos el modo dos players y mi estimado amigo la clipe pero va a ser un josh y yo creo que vamos a comenzar por aquí por luigi's raceway bien que nos depara el destino chicos no lo sé pero pues vamos a esforzarlo especialmente aquí en este primer nivel 1,2, GO! este te vario no me como se llama no me hagas todo vario y luego a ver aguas con el dc a ver aguas con el dc con los luigi's si aguas con ellos a ver ahí vienen los warios a ver peash pégate a ese wario ahí ya está aguas con esta porquería vamos por un lado porque problemas me puede ocasionar y muchos baja basura por aquí chicos si baja basura por aquí ahorita a ver si con esto puedo al rebasar aquel y rigo mmm ahí está no un vente con esta nada más no más me puse me puse un ladito de elba guau un vente sigo a la misma distancia chicos no puedo creerlo mmm bien y rigo a ver a ver a ver donde vendrán los otros ah genial que el de ese wario cayó ahí mmm si pues ya este wario ya no llega junto conmigo no a ver ahí está increíble chicos ni aún con los tres honguitos pude hacerle algo no me dieron ítems para atacarlo va porque si no probablemente si lo hubiera atacado si muy probablemente si bien vamonos entonces al siguiente nivel que es justamente el nivel de este nivel chicos iniciamos entonces comencemos comencemos al voz de un dos go oh my god también empezó así chido y bonito mmm a ver a ver a ver a ver a ver mmm pasemos aquello hacia atrás a ver a ver a ver a ver a ver mmm vamos vamos plash vete saltando y brincando oh my god mmm hay pegas no te me vayas a ir mal pegas porque si te vas mal mmm aquí yo puedo que si no problemas si vamonos vamonos yo ahora voy mmm aquí chicos si es bueno ir saltando de hecho yo voy saltando eso explica porque llevo cierta velocidad si mmm te lancemos aquello hacia allá atrás mmm bien 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 salta 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 ay no inventes no juegues ya le dieron un rayo bien segundo lugar no inventes juego no inventes qué barbaridad no sé por qué choco no juegues qué onda no inventes pero un rayo no juegues ya de volada empezamos con eso chale 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 un rayote no inventes no juegues eso me preocupa chicos sí porque pues así la partida se pone bien horrible con puros rayos y estrellas al segundo lugar o sea a él o sea a mí no y aunque yo vaya en segundo lugar chicos a mí lo único que me dan son puros puros plátanos y caparazones verdes cosas que no afectan lo más mínimo a aquel que va en primer lugar a ver un dos wow mmm bien mmm PH es para adelante PH es para adelante no es hacia atrás pues no PH es para adelante no es hacia atrás nada más porque no se viene por acá pero si se viniera por acá mmm si estaría más crítico aquí chicos si mmm a ver PH por favor por favor haz mini turbo PH por favor haz mini turbo o sea que onda como es posible que él ya venga aquí cerquita de mí que barbaridad mmm que barbaridad mmm hay PH hay PH no haces mini turbo PH no haces mini turbo hay PH hay PH increíble PH no haces mini turbo no PH no haces mini turbo pero que escape es malo two bueno hay PH no está no es llover tuve el diario pero eso es malo mmm cop ell es lo mi vidrio no me haces Security respecto a lasilla pero ok No inventes Que onda con este juego Segundo lugar Y le dan estrellas No inventes Nada mas porque ya fue el final chicos No inventes No 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 inventes Estrellas Rayos No inventes Y a mi nunca me dan eso chicos Nunca Bueno de vez en cuando Muy de vez en cuando Pero yo también chicos El ya lleva dos Yo llevo cero Y eso que yo también iba en segundo lugar Yo también fui mucho rato en segundo lugar En el primer lab En el primer nivel chicos Si Bastante tiempo ahí fui en segundo lugar Si Bastante rato Que onda contigo Por que te fuiste por allá A ver Que onda contigo Mario No manches Cuando Por que vengo en séptimo No vente Por que vengo en séptimo No sé Bien Puedes venir en séptimo PH No PH Por que vas en séptimo Si puedes saber Bien Hacemos aquello hacia atrás No sé No sé Que le vayan a dar El ítem Perfecto Chicos Para que se vaya Por allá No Eso no lo tiré Hacia él Ah Yoshi Yo vi que me dejaste Ese plátano Ahí De mala forma Ahorita ya Ya no Ya me voy a ir directo Si Magnífico Ese Wario Me hizo Justicia A ver Ah genial No inventes Capaz de que si le dan Algo buenísimo Va Que onda contigo Wario Que onda contigo Ahí está Lancemos Aquello hacia atrás Oh my god Se canceló No este Wario Nunca llegó Wario se quedó Ahí atorado Yo vi que me dejó El plátano Ahí a propósito Bien Yo solamente No me gusto Bien No inventes Si que se va Muy Muy veloz Chicos Si Se fue muy veloz Chicos Bien Vámonos Entonces Yo creo Que a los Siguientes Niveles Bien Ahorita Bueno Veamos La premiación Chicos Por fortuna Me fue muy bien Por fortuna Todo salió bien Genial Congratulation Yeah Fish is the winner Pues van Salivale Chicos Continuaremos La siguiente copa Aún no lo sé Esperemos que si Chicos Si Si el video Ves que dura Veinte O treinta O cuarenta Entonces Quiere decir Que así Verdad Pero yo Ahorita En este momento Chicos La verdad No tengo Ni la más Mínima Idea Probablemente Si Pero pues No lo sé No solamente Depende de mí Sino que también Depende de Elis ¿Vale? 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 Oh Genial Hice dos Minitubos Sin que salieran Ah No mentes Tres Minitubos Sin que salgan Las letras rojas Chicos Ay Se toda Inútil No inventen Me dan lo mismo Que al primer lugar No juegues Yo vengo En tercero No mentes Puedo creerlo Puedo creerlo Chicos ¿Cómo es posible Que a mí me den Exactamente Lo mismo Que a él Que barbaridad Que barbaridad Chicos Exactamente Lo mismo No inventes Ay Toda Inútil Oh Mi Largo Me da miedo Una estrella Chicos Ya ahorita Vamos dos Contra una Si Él lleva Dos Ítems Buenos Yo apenas Llevo Solo uno Si Bien Genial Bien 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 A ver A ver No te vayas a magnetizar Y salga el de ese Laquito Y te cause Trobles Si Porque el de ese Laquito Es capaz de causarte Trobles Si Voy a dejar Esta porquería Aquí Con Debo de recordar Debo recordar Ah No mentes No cayó Ah Es necesario Que recuerde Chicos Que allí Hay peligro Para el ratito No pasar por ahí Hay cositas Tienes que estar Exactamente Aquí en medio Entre la pipa Y yo No mentes Bueno ahorita Viene el El mono ¿Dónde vendrá el mono? Digo perdón No ¿Quién viene? ¿Quién rayos viene? El Toad Se atrasó Se atrasó Solito Solito ¿Cómo ven al Toad? Se atrasó Solito ¿Qué tontería Fue Esa? Eso Claramente Es una Tontería Una ton ton tontería Ton ton tontería Un día Un día va a venir El Quizás venga por aquí Ahí está Ahí voy a dejar El signo Ah Esas cosas Hay camiones Ay bendito Una llanta No inventes Ya No venas porque Lo desperdició Si no No juegas Por una llantita No inventes Mira Y con él No se alinean Y conmigo Si Que onda Juego Solo conmigo Se alinean Esos carros Inútiles Bien Vámonos Entonces Al siguiente Nivel Que es justamente El nivel De Frappe Snowland Si no me equivoco Si El nivel De Frappe Snowland Entonces Vamos a comenzar Chicos Iniciemos Luego de Un Dos Go Ahí está Pichu 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 ¿Quién chocó? Wario Wario chocó Wow Puedo creerlo ¿A quién le pegaría? Oh my Oh my God Juego A mí no me das eso A mí ¿Qué me das? Bien Ah ya Todas ya se sacrificó Eso es bueno A ver A ver A ver A ver Ahora bueno Que los envió juntos Así de ese modo Los dos van a llegar Y me van a atacar Al mismo Al tiempo Y a la vez No invites Qué barbaridad No juegues Qué barbaridad No inventes ¡Qué se peán! No inventes Puro rayo Le están dando No juegues Ay Y si me lo aplicó Exactamente En un momento Malísimo No juegues ¿A poco él ya va Por allá? No inventes Pichu Crece Y en la clase Diten Que a mí me dan Totalmente Inútiles Contra aquel Que va en primer lugar Ay Pichu Totalmente Inútiles Dale aquí Tú rápido No inventes Rápido Y se van a ir Con él Sí se van a ir Con él Sí se van a ir Con él Ay Hasta el güero Se atrasa Por tal de no Rebasarlo Bueno Eso me da Puedes permitir No inventes Puro rayo Qué onda Ay Si me dan algo Bueno a mí también Pero tomo Ya va demasiado Adelante Llevo hasta por allá Ahorita al menos Para garantizar Llegar en segundo lugar Sí Ah Miren Diferencia Mi fantasma También roba rayos Sí Mi fantasma También roba rayos No Mente Qué suerte Qué tiene él No Mente Cuántos Cuántos rayos Le dieron Un montón No No Un montón De rayos Que le dieron Ah Qué casualidad No juegues Doble rayo Sale Y en segundo lugar No 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 juegues No Si Está bien Difícil Bien Pero bien Difícil Chicos Si Si al segundo lugar Le dan rayos Y estrellas Si está bien Complicado Un Dos Go Que no Inventes Es más posible Que al segundo lugar Le den Todo eso O sea Qué onda ¿Cómo es posible Que le den Todo eso Al segundo lugar ¿Cómo es posible? Bien Se lo tira A pegarle Pero no la tiene Ya ni modo A ver A ver Voy a dejar De manera ocasional Plátanos Aquí en el camino Si Bien Estos plátanos Ahí van a estar Al ratito que pasemos Va Si Al ratito que pasemos Ahí van a estar Estos plátanos Inútiles Oh my god No Ya voy Chicos Yo ahí Si fue pura suerte Yo obviamente No lo tiré Así Que sigas Una puntería Ojalá tuviera Yo esas puntería A ver A ver Ahorita El problema Es el S Bowser Ay Si Yo no sé Chicos Yo no más Lo tiré Y ya O sea Que le haya pegado Fue una Realmente una Pura suerte Chicos Que más fue Y aunque no llegue En primer lugar Pero mientras Llega aquí adelante De él Que él es el Que me preocupa Chicos Él lleva demasiados puntos Y él se va a usar ¿Dónde irá? Yo creo que ya se fue ¡Ah no me mentes! ¿Qué onda? ¿Por qué se fue por ahí arriba? No sé No Lo sé Chicos Le voy a enviar Una No No le voy a enviar Nada ¡Oh men! Pura suerte Que le haya atinado Sí Pura Purísima Suerte Chicos Pura Suerte Vamos a poner aquí ¡Oh my god! Bien De todos modos El Tiki Llevando Segundo lugar Eso está bien Bien Chale A ver si no se enoja Chicos A ver si no se llena de ira Un Dos ¡Wow! Me dice buen disparo Lo voy a decir que solamente fue pura suerte Yo no Yo en realidad no tengo mucha precisión Así que tú digas ¡Wow! No fue Fue una buena Jugada Chicos Fue una buena jugada Vamos con el Bowser Aguas con el S-Bowser Quítamelo de encima tú Yoshi Te lo agradeceré No lo quites de encima A ver ocultate PH Si hasta acá llegaron Obviamente Hasta acá tenían que llegar Pues claro Porque las lanza él No lo lanzo yo Pues sí ¡Oh my god! ¡Juego! Así que me lo equipas bien chido Sí Aún así No Vente es juego Me lo equipas bien chido A ver a mí Yo voy en segundo lugar A él Le has dado puro triple caparazón A ver Quítate Ah ya pues No sé cosa Se va a usar Se va a usar nada más No sé Por un milímetro chicos Por un milímetro ¡No me lo pones bien chido! ¡No me lo pongas tan Pero tan Pero tan 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 Complicada Me lo pones bien difícil ¡Huego! Sí ¡Viego! ¡Huego! Ahí está ¡Vámonos! ¡Puta! A ver ¿Dónde está El traductor? Ahí está Es que necesito decirle Que fue pura suerte ¿Dónde está? A ver Fue Pura suerte Fue pura suerte No voy a poner Ah Bueno Ya quisiera yo Ya quisiera Tener esa Puntería Me pon Bien Pues vámonos entonces chicos Le ganó a ese Wario Por un punto Sí Imagina Imagina Si yo tuviera Esa puntería Así ¡Wow! Sería magnífico Si yo tuviera Esa puntería Pero fue Solo suerte Chicos Fue solo Suerte Ni supe Cuántos puntos No tuve chicos Pero No Esta partida Sí ha estado desafiante Chicos La verdad Tan buenos Ítems Que le han dado Ustedes mismos Lo han visto Realmente Difícil Sí Sí ha estado bien Pero bien Bien difícil Bien Mmm Vámonos entonces Lo voy a poner No voy a poner ¿Cómo le puedo poner así en mí? No voy a poner No voy a poner No me gusta No me gusta Hacer trampa I don't like Chatti A ver ¿Dónde está el Emulador? Aquí está Bien Vámonos entonces Al siguiente nivel Creo que sí Bombentes No Chicos Wow De verdad Está chido Chicos Que así sean Estos players Un Dos Wow Esa gente Que solo juega Para divertir Si ya No juega Para ganar Yo no chicos Yo a veces Si juego Más Para ganar Y a veces No juego Para divertirme Ahorita Ahorita Pues Si ha estado Bien Competitivo Esto Oh my god Ahí está Magnífico Ya me quité Un peso De encima Ah Magnífico Oh my god ¿Qué pasó aquí? Ah no Él no lo tiró No sé Quién lo tiraría Chicos Bien Vámonos entonces Vámonos entonces Supongo que Él no está Guardando Ese rayo ¿Verdad? Supongo yo Que no Lo está Guardando Supongo yo Que no Veamos Pues No sé Chicos No puedo Decir Nada Hasta no ver Ahorita Dependiendo Si Dependiendo Chicos Dependiendo Del sapo Es la Pedrada Oh genial Magnífico Tengo esta Cosa Tengo estos Tres Honguitos Honguitos Lindos Con estos Tres Honguitos Espero poder Alcanzarlo Ahí está Ahí está ¿Dónde Irá Él No va Lejos Chicos No va Lejos No va Lejos Genial PH Así Hermosa Dos Minitumbus Para adelante 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 A ver PH Ahí está Virrigo ¿Dónde irá Él? Pues A ver ¿Alguna vez Se me puede Venir atirando? Bien Chicos Miren Como a mí No me dan Tres Caparazones Igual que A él A mí No Chicos No No Señor O Si Ya Para que Deje Estar Hablando Genial Les voy a dejar De hablar Chale No me digas Que choco Con la pared Ahí nunca Chocan Con ninguna Pared No Inventes No Llegaron ¿Cómo Es posible Chicos Si desde Este lugar Siempre Llegan No No Inventes Ni uno Llegó De los Tres Caparazones No Inventes Pero Si hubieran Sido De él Chicos Les puedo Garantizar Que si Llegan Chicos Si llegan Los Caparazones Esos Oh my god Me dieron Un rayo Chico Bien Él está Dejando Las cosas Allá Va Entonces Yo me voy Por un lado Si Yo me voy Por un lado Chicos A ver Vamos a lanzar Ese rayo De una vez Porque Creciento Pesh 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 No Un min De zongo Totalmente Desperdiciado A ver A ver A ver A ver A ver Pesh Ah pues Yo limpio El camino No Un vintis Cuando Pesh Se resbala Sola Por tal De cancelar Un rayo Si Por tal De cancelar Un rayo Bien Chicos Él solamente Lleva Un instante En segundo lugar Si realmente No lleva Mucho tiempo En segundo lugar Mi pregunta Es ¿Qué le irán A dar En este Lapso Muy corto De tiempo ¿Qué Le irán A dar No lo sé Chicos No tengo Ni la menor Idea Pero Así como Es el juego Chicos De verdad Que A un Fantasma Y robó Un hongo Bueno Eso me parece Normal Eso es lo que Un fantasma Roba Cuando vas En segundo lugar Tu creación Fantasma Va a robar Rayos Yendo En segundo lugar Obvio No Tampoco 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 Ah Miren Chicos A él De voladísima Ya le dieron Ahí Sus caparazones Rojos Lo bueno Que fue Al final Chicos Y no Fue Ay Porque Les garantizo Y les apuesto Que si Llegan Ay 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 No sé Como Siempre Siempre Llegan De una O de otra Manera Siempre Llegan Bien Pues Él Ahí Se esperó Fue muy buena Estrategia Se esperó Y Miren Luego Luego Le dieron Ahí Su Rayito Deberían Darme Una Concha Va Como A mí Una Concha Rojas A ver Un Dos Go Bien Pues Ya vamos Aquí Chicos Él Se espera Un poco Supongo Que es Parte De La Estrategia A ver A ver A ver A ver A ver Oh My God Numventes Esa cosa Se la dieron Yendo Ya sea En segundo O en Tercero Si Numventes Que barbaridad Que Barbar Acá Ni Joder ¿Qué Pasa Aquí? Yo no me Detuve Con nada Chicos Y él Tampoco Aceleró ¿Qué Anda? Se Teletransportó ¿O qué Chicos? ¿O qué Pasó Aquí Si se Puede Saber Ay Qué Puntería Tiene No Inventes Y Aplican El Rayo Estando Totalmente Detenida La CPU También Lo Sabe Estás A Chocar PH Ay Z ¿Qué Esperas Para Funcionar? Z ¿Qué Esperas Para Funcionar? Vámonos Esa es una Oportunidad Valiosísima ¿Qué Esperas Para Funcionar? Saben Chicos Esas son Dos Oportunidades Llenísimas De oro Adentro Entonces Yo creo Que Tengo Que Aprovechar La Oportunidad Y Largarme De Inmediato Sí Largarme De Inmediato A Ver A Ver A Los Pingüinos Ya Hay Pingüinitos Basura Dejen Pasar Ahorita El S Josh Ahí Viene Digo El S Luigi Ay No 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 El S Luigi Guacala Se puede Ir Pasando Por Allá Va Y Capaz Que Si Llega El Ingrato Capaz Que Si Llega No Invente Pingüino Inútil No Invente Pingüino Inútil Me Enviaste Ay La Quít Horrible Tenía El Primer Lugar Chicos Tenía El Primer Lugar No Invente Es Porque Al Agua Pingüino Que Precisión Patinarle Un Pingüino Y Si De Voladita Todos Con Él De Voladita Chicos Aquí Si No Aplica Otra Cosa De Voladita Todos Se Pasaron Con Él Aquí Ustedes Pueden Verlo Chicos Con Sus Dos Ojos Que Barbaridad Que Precisión Y En Frente De Me Ponen Al Mono Ay Que Casualidad Un Dos Go Quítate Mono Inútil No Inútil Ni Ni Tan Inútil Va Como Es Posible Que Yo Algo Me Pase Y Se Cuelen Todos Chicos Alguien Que Me Explique Cuando Otros Cuando Otros Llegan Cuando Yo Llego A la Meta Se Atrasan Chicos Se Atrasan Si Por Tal De Beneficiar Aquellos Si No Inventes Que Barbaridad Que Onda Contigo Luigi Tu No Andabas Molestando Que Onda Contigo Tu Que Rayos Haces Aquí Tu Que Rayos Haces Aquí Tu Que Rayos Haces Aquí Vete A La Basura Tu No Estés Aquí Molestando Aquí Los Que Van A Molestar Son Otros Tu No Tu No Luigi Tu No Tu No Tu No Luigi Tu Que Haces Aquí Entre Los Primeros Lugares No 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 Aquí Entre Los Primeros Lugares Solamente Deben Debemos De Estar Yoshi Eh Quien Mas Quien Mas Iba En Primer Lugar Chicos La No Tengo Ni Idea No Se Quien Mas Iba En Primer Lugar No La No Se Chicos No Tengo Ni La Menor Ni La Más Minima Idea Les Apuesto Chicos Que Si Me La Avienta Desde Allí Esa Cosa Si Llega Si Chicos Eso Se Los Puedo Garantizar No Es A Chocar pH Que Luego Por Una Llantita Ya Con Eso Oye ¿Por qué Hiciste Ese Giro Tan Horrible? Si Si No Conociera Esas Cosas Si No Invente De Lo Que Les Digo Chicos Hasta Acá Me Vino Alcanzar Que Onda Hasta Acá Chicos Ya Viniendo Super Mega Lejísimos Chicos No Se Pero Hasta Acá Me Vino Alcanzar No Invente Alguien Que Onda Pero Ya Venía Súper Lejos Chicos Les Apuesto Que Si Yo La Habiera Tirado Esas Cosas No Llegan No Llegan Chicos Si Yo Las Hubiera Lanzado No Llegan Chicos No No Llegan No 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 Llegan No 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 Luigi Se Va A Atrasar Eso Lo Puedo Estar Casi Seguro Que El S Luigi Se Va Atrasar Solo Tercer Lugar Y Le Dan Estrella No Inventes Tercer Lugar Y Le Dan Estrella No Inventes Le Le Voy A Poner Le Voy A Poner Wow Le Poner I Went I Went Oh Stash Si No No Le Pero A A A Hongo Un Hongo Un Triste Hongo Si De Bu Ya Se Lo Puedo Garantizar Chicos No Inventes Como Es Posible Chicos Como Es Posible Que Le Den Una Estrellota Aguas 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 ¿Qué onda contigo Bowser Guacala ¿Qué onda contigo? Iba en tercer lugar No 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 Iba No Iba En Segundo lugar Iba en tercero Cuando me dieron esta cosa Si Iba en tercer lugar ¿Dónde irá ese Bowser? Necesito alcanzarlo ¿Dónde irá ese Bowser? Ah Magnífico Esa me me beneficia Y mucho A ver PH Vámonos Vámonos De volada Aquí Chicos Aquí hay que ir No Z Z Z Z Ahí está Vámonos 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 Aquí Rápido Chicos Lo más rápido Que se pueda Puta Yo ahí Si no puedo Ser ni malo Ni bueno Chicos No Puta Máquina Pero Que barbaridad Chicos Si te vas a robarla Para adelante Pero Si Para adelante No 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 Te Marbales Ese Luigi Aquí viene Molestando Cayó en mi Ay Cubito Que ese Cubito ¿Cómo lo ven? Quítense Idiotas Peash ¿Por qué no puedes Cruzar así Chido Cruzas En un Ángulo Horrible Aguas Con el DC Luigi Que ese Si no Pierde Aceleración En ningún Momento Ni en Ningún Instante No El DC Luigi No Genial Y Magnífico Quítate 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 Que voy Huyendo De esa Cosa Azul No Sé Ni Donde Rayos Vendrá Voy Huyendo De ella Como De lugar Vámonos Ya De volada Uyuyuyuy Este Nivels Está Difícil Chicos Si esa Cosa Azula Por Allí Iba Sabrá Dios Donde Si La Verdad No Tengo Ni Idea No La Verdad No Sé Chicos Dios Mío Que Barbaridad Creo Que le Dan Más Rayos Cuando Va En Segundo Y Tercer Lugar Cuando Va En Octavo Y Esos Lugares Chicos Si No Se En Que Momento Le Empezó A Ir Mal Chicos La Verdad No Tengo Ni Idea No La Verdad No Sé Pero No Inventes Un Pingüino Inútil Hazme El Favor Ahora Si El Queda En Segundo Lugar Pues Así Es Como Nos Fue Chicos Entonces Bueno Pues Vámonos A La Celebración Increíble Increíble Chicos Increíble Lo Bueno Que Pues Me Fue Bien En Esta Tercera Copa Me Fue Bien Se Me Fue Bien No Creerlo Un Pingüino Inútil Me Echó Al Agua Que Barbaridad Bien Lo Bueno Que Ya Se Repartieron Los Puntos Y Yoshi Quedó En Segundo Lugar Bien 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 Ahí Está Chicos La Copa De Oro Ah Dios Mio Por Que No Genial He ganado La Copa De Oro Magnífico Y Si Chicos Magnífico Porque En Esta Ocasión La Partida Si Ha Estado Muy Pero Muy Muy Desafiante Chicos Ay A ver Cómo Se Pone La Última Ojalá Que Este Más Relajada Y No Va Estar Si Tan Horrible Como Han Estado Los Anteriores A ver Vámonos Entonces Al Ahora Yo no puedo Ser un Mario Tengo que Ser una Princess Peach Ahí Esta Select Map Pues yo creo Que Comencemos La Estad La Reset Ay Dios Mio Espero Que Él No Vea La Guada La Partida Un Dos Go A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Irnos Bien Rápido Chicos Aquí Irnos Bien 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 Rápido Voy a Guardar Esta Cosa Ay Dios Mío Que Barbaridad Chicos Ay Pera Estabas A mí Cayendo Pera Es Capaz Que Vienes Cayendo Puta Así Se Yoshi Ya Se Lo Cargó La Tostada Puta Se Lo Cargó La Pues ya No le fue Nada Bien Chicos A ver Yo Creo Que No Chicos No Yo Creo Que Ya A estas Alturas Ya No Le fue Nada Bien Aguas 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 Todo Esto Que Todos Van Chicos A Una Velocidad Colosal Genial Aquí Él Tuvo Problemas Si Esa Cosa Viene En Contra Mía Verdad Si Esa Cosa Viene En Contra Mía Pero Donde Vendrá Donde Podrá Venir Esa Cosa Puta Ya Me Lanzó Al Agua Ojalá Que Esa Cosa Se Pasara Va Si Si Ojalá Que Esa Cosa Se Pasara Pero Ay Numventis A poco No juegues Exactamente Aquí Me Tuvo Que Pegar Ja Que Barbaridad Como Cuando No Vas A Llegar En Primer Lugar Pero Si Dañas A A Los Que Si Pueden Hacerlo Chale Numventis Están Dando Muchas De Esas Cosas Ojalá Que Surtieran En Efecto Ahorita A ver Vamos A quitar A Lepes Bowser Del Camino Numventis Esa Cosa Es capaz De Que Si Es Capaz De Que Ay Curse Pash Y Ahorita Pash Ahorita 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 Hay Magnifico Llegué En Primer Lugar Gracias A La Conchota Azul Esa Si Le Di Un Trancazo Al Guario No Aumentes Oye Chicos Él Se Recuperó Muy Bien Porque No Llegó Muy Atrás No Si Nos Alcanzó Bien Voy a poner Continuar O Star No Se Bueno Por si Él Desea Todo Es La Primer Copa A ver Veamos Ha Elegido Continuar Bueno Ok X V Ahí Está Bien Vámonos Entonces Pues Yo creo Si No A ver Un Dos Go Ahí Está Digo Si Quiere Verdad A mí Me Vale Si Yo No puedo Hacer Nada De vez En Cuando Chicos Como Que Hay Turbo Digo Hay Este Lago Horrible Si A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiramos Aquello Hacia Atrás Pucha Ya Sacó Esas Cosas Ay Bendito Lag ¿Por qué Hay lag Chicos Alguien Puede Si Por qué Hay lag A ver A ver A ver A ver A ver A ver Puchale A ver Pichu A ver A ver A ver A ver A ver A ver Here we go Si Yo voy a lanzar Dos cosas Atrás La posibilidad De quitarle Una A ver Dejamos Otra cosa Ahí No Inventes Pez 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 ¿Por qué Vas Para atrás? ¿Qué onda? ¿Por qué Te volteaste? Pez Si Funcionó El botón Ahí Chicos Ustedes Pueden ver Ahí El botón Si Funcionó Ah yo si los voy a lanzar O que hago A lo mejor no se los lanzo Pues no se Por una parte yo creo que no le voy a lanzar nada Porque el tampoco a mi nada me lanzo No, no le voy a lanzar nada Gracias juego Porque ahorita que no le quiero lanzar nada Ahí me aprobes De un montón Pero cuando es necesario que me des Un de estos De volada sales con un hongo O un caparazón verde Cosas totalmente ridículas para atacar a alguien Que va en primer lugar Si A ver, a ver, a ver, a ver Bien Si ahorita a mi realmente no me interesa Atacarlo No, no me interesa ahorita chicos Si el me ataca, bueno, yo lo atacare después Esperando que Ahí esta Pues si Si el me ataca Pues ya yo lo ataco Posteriormente a él Ahí, ahí, ahí Ahí esta Mmm, oh my god Se cancelaron los tres chicos A ver Aquí me late que aquí El El navegador ya esta saliendo con sus tarugadas A ver Lag stat Lag reset Ahí esta chicos Es que no puede haber lag No tiene por qué haber lag Ay, porque hay poquitito lag y se pausa bien feo Solo dice que solo tengo cuatro de lag y ya se pausa así bastante Fah Que barbarie Bien A unos entonces chicos Al siguiente me lavo de Un Dos Go A ver, a ver, a ver, a ver Agua, te estás a venir cayendo aquí Pesh Porque te caes Y entonces si Mmm A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh my god Miren Me dieron lo mismo que a él Pero si que es nuevo Ahí hay bendito lag No, no, no lag No lag Aquí no Bendito lag Aquí no O sea en otros lados Pues yo digo bueno Está bien No digo que no Pero tiene que haber lag Exactamente en el punto Y en el momento idóneo O sea que barbaridad A ver, a ver, a ver, a ver A ver Pues de hecho venimos Uh, venimos bien cerquita chicos Si Venimos realmente muy cerca Ajá Yo voy por enfrente Yo creo nada más por la ventaja Inicial Mmm Milagro que esa cosa no llegó Uy chan Ya le dieron otros tres Como ven Chicos El juego le da pura cosa buena Si Puro ítem de calidad Ay Dios mío Es en serio Puro triple caparazón Sale chicos Ay Ay, 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 ay Volteate, 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 volteate Pach Pach Por qué vas hacia la pared ¿Qué onda contigo? No puedes con esa por qué No vas a venir pegando a mí Ay, ay Avante Pach, Pach, Pach Muévete No, vente No te mueves Pach No inventes Ya vas allá Y yo aquí con este montón de idiotas Que ahí van adelante mío No inventes Atrásense por favor Si 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 lo van a hacer No inventes Un punto aunque sea Pach Un punto aunque sea No inventes Tienen que ir con él Con él Van todos No inventes De Mario No inventes Con él ¿Quiénes iban? No inventes Tenían que ir Pach Pach ¿Por qué haces esos burrados De que te vas para la izquierda Y mira Para la izquierda De voladita Funcionó hasta Te fuiste hasta por allá Pero a la derecha Yo le estuve pulsando Bastante rato Para la izquierda Nunca te fuiste Pach Nunca Tardaste ahí mil años Ahí en En esa esquina Ahí tardaste Muchísimo tiempo Pero para la izquierda Era de voladita Ahí si no tardaste nada Digo para la derecha Ahí si no tardaste nada Y ponen enfrente de mí A esa porquería Puedo creerlo Quítate Basura Tienen que poner Enfrente de mí Esa cosa No pueden poner Al Toad No pueden poner Al Mario A Luigi Tienen que poner Precisamente Al Bowser No inventes O sea Que barbaridad Que barbaridad Mono idiota Ay Dicen Basuras de voladas Alguien ¿Quién rayos va con él? Ay No inventes Muévete Muévete No inventes Muévete Busquen el Perro No inventes El lag El lag Cooperó para que yo me cayera Chicos Tuvo que haber lag Exactamente aquí Chicos Ay Bendito lag Bendito Bendito lag Bendito lag Tuvo que Tuvo que Aparecer Aparecer Exactamente Cuando yo Le pulsa A la izquierda Tuvo que Aparecerse Ahí A ver Voy en Un rayo Denme un rayo Por favor Denme un rayo Un rayo Un rayo Vengo en quinto Un rayo Un rayo Vengo en octavo Lugar No inventes La quinto Horrible Denme un rayo Vengo en octavo Lugar Denme un rayo Voy a ir mucho rato En octavo Chicos Ya con esto Ya creo que El Yoshi ya ganó Si Ay Milagro Que me dan un rayo Aunque Uta No inventes Apenas Vengo aquí No Jueges Apenas Vengo aquí No inventes How is possible Apenas Vengo aquí No inventes Ya todos Cruzaron Las metas Yo estoy Lejísimo De ella Todavía No inventes No inventes No juegues Nada Que bueno Están dando Rayos Chicos Para poder Recuperarme Fue el maldito Fue el maldito mono ¿Verdad? No inventes Mono Horrible Bendito Mono Mira Tardaron Mil años En 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 Sacarme De allá abajo ¿Qué ¿Qué onda ¿Qué onda con Ese mono Inútil? Ay Basura Basura Este es el objeto Más inútil De todos No tienen La más mínima Utilidad No ayudan Absolutamente A nada Al principio Iba en séptimo Ahorita A su final Sigo estando En séptimo Ah Pero eso sí Ya me impidió Que yo tomara Doble Signo Mira Maldito Mono Por tu Culpa Por tu Culpa Ahí está No te Ay Bendito Porquería Tuviste Que vertido Contra la Pared ¿Qué onda Con esa Basura? No inventes La distancia Que hay entre Mi y Yoshi Es exactamente La misma Ay No inventes Vengo En quinto No vengo En Segundo Para que me den Estas cosas Bendito Lag No inventes Él ya cruzó La meta Yo voy Lejísimos Lejísimos Cuyo Voy lejísimos Chicos Bendito Lag Ay Anda Con ese Plátano ¿Qué diablos Hacen Ese Plátano? No inventes Vengo En quinto Y van Con Él Van Con Él Van Con Él Mira Nada más Los tres Van Con Él Van Con Él Los tres Literalmente Van Con Él No Inventes En Serio Que tienen Que ir Con Él No Inventes No Es por Los Puros Rayos Chicos Por Los Puros Rayos Son Los Que me Han Ayudado Son Los Que Me Han Hecho Que Me Levante Un Poquito Aguas Con Ese Wario Inútil Vengo En Segundo Lugar Chicos Y Eso Es Realmente Muy Bueno Esa Cosa Se Fue Contra La Pared Obviamente Aguas Con Ese Perro Inútil Donde Irá Él Donde Irá Donde Irá Que Porquería No Me Dejar Tomar Item Porquería Me Robó Item Chicos Doble Item Me Donde Irá Pues Según Me Más Calculo No Debería De Ir Tan Lejos Ay Bendita Suerte Mire Nada Mal Lo Que Me Dan Esta Basura Chicos Que Me Dan No La Mera Verdad No Se Pasan Ahí Está Uy Yo capaz Que Se Me Pegaba No Invientes Y A Poco Le Dieron Triple Protección No Inventes No Inventes Esta Porquería Alguien Me Puede Decir Es Útil Bendito Vos Ir Inútil Otro Poquete Me Ganas Que Onda Contigo No Juegues Que Barbaridad No Inventes No Juegues Por Un Punto No No Vente No Juegues Que Barbaridad Chicos Nunca Lo Pude Alcanzar Nunca Chicos Nunca Que Onda Con Esos Que Me Machucan Con Estrella Y Yo Llevo A Hongo Chicos ¿A Poco La Estrella Es Muy Velocity Nah No Es Cierto Chicos No Es Cierto No Vente Nah Es Una Total Barbaridad Chicos No Inventes Este juego Estuvo bien Difícil Chicos Y hasta El lag Se puso En mi Contra ¿Por qué Tanto lag? De modo Chicos Ya Ya el internet De aquí Ya no Funciona Bien Hay un Buen Delag Si Hay Demasiado Lag Estad Lag Reset Nunvente Logre Llegar En Primer Lugar Chicos A pesar De De Cuanta Barbaridad Hubo Chicos Lag Estad Lag Reset Nunvente Doble Cómo Se llama Nunvente Que La Verdad Chicos Doble Cómo Se llama El de Delakito Guacala Dos Veces Nunvente Lo que el de Delakito Es capaz De Ser Arruina Partidas Horrible El de Delakito Horrible Guacala Welcome To Mario Kart Bien Chicos Pues Veamos Entonces Los Créditos Uy Uy Después De Tanto Batallar Y En Esta Ocasión Si Batallé Demasiado Chicos En Parte Por El Lag Y En Parte Por Por Otras Cosas Chicos Lag Stat Lag Resulto Y Es Que Aunque Hay Poquito Lag Chicos Como Ustedes Pueden Ver La Partida Así Se Como Que Se Pausa Y Eso Obviamente Es Tremendamente Malísimo Chicos Es Muy 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 Malo Es Total M Malo Genial Si Chicos Es Malísimo Bien Pues Ahí Está Chicos Por Fin He Logrado Ganar Trampas Y Desafíos He Podido Superar La Suerte Me Acompañó Desde El Principio A Fin Ya Fuera A Favor O En Contra De Mí Puedo Creerlo Chicos Esta Es Una Partida Chicos Esta Partida Estuvo Muy 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 Difícil Si Chicos La Mera Verdad Que Si Pues Así Es Como Quedamos Chicos Así Es Como Como Quedamos Como Terminamos Como Concluimos Que Barbaridad Que Barbaridad Que Barbaridad Que Barbaridad Pues Ya Quedó Chicos Ahí Esta Yeah Pitch Is The Winner Pitch Is The Winner Pitch Is The Winner Pitch Is Pitch Is The Winner Ey You Pitch Very Good See You Next Game Pues Sale Chicos Es Todo Por Hoy Nos Vemos En El Siguiente Video Bye Bye